Hola, soy Xavi. Hoy vamos a ver cómo afinar un sitar estilo Bialat Khan. Es un sitar que tiene 6 cuerdas principales. Si conocen la notación india es Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Danisa. Corresponde al Do, Re, Mi, Fa, Sol, Da, Si, Do. Este sitar se afinaría así. Ma, Sa, Ga, Pa, y luego tienes un salto y un Sa más alto, ¿no? Que hace así el golpe Chin, es el Chikari conocido. Entonces, si tú quieres afinar en el tono de Re, un sitar en Re, tienes que poner tu Sa, que sea un Re. En este caso este sitar está afinado en Re y las notas son Ma, que corresponde a Sol, Sa, que corresponde a Re, Ga, que corresponde a Fa sostenido, Pa, que corresponde a La, y luego tendrías un Sa alto, que es un Re, y otro Sa alto, que es un Re. La afinación de las cuerdas simpáticas, todas estas, va en función de la Ra que estés tocando. Yo ahora, en este momento, estoy tocando Kamaj, y entonces afino Sa, Ni, Da, Ni bemol, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Si bemol y Si, y Sa alto, ¿no? Y luego la última micro afinación que deberíais hacer es la de los trastes, ¿no? que se pueden mover, ¿no? Para afinar el tono. Entonces, con un afinador también, los tienes que afinar perfectamente para que el instrumento resuene. Y la escala Kamaj, pues es, Y, Sa, Ga, Ma, Pa, Da, Mi, Sa, y de bajada, Sa, Ni, Da, Pa, Ma, Pa, Re, Sa, Hasta la próxima.